Señores, Activision me mandó una cajita, Call of Duty me mandó una cajita Estamos en el momento perfecto para abrirlos Ya es el tiempo en el cual puedo abrir la caja Déjame verificar, déjame verificar Y aquí está la caja chat Se me cayó el cartelito Aquí está la caja chat Es una cajita muy chiquitica Tiene un cartelito que dice temporada 4, ¿verdad? Y dice Dice, scope out this package for clues and enjoy the ride Nos vemos en la temporada 4 Déjalo clasificado en todas tus redes sociales hasta el 16 de mayo a las 10 a MPT Y ya son las 10 a MPT en el 16 de mayo Entonces, temporada 4 Dice, scope out como de mira Y si yo abro esto, es tan fácil como hacer Y hay un carrito Que dice Temporada 4, bolt into action Y dice, scratch here O sea, que raspe Aquí Y hay un carrito El carro no tiene nada que ver, creo yo Lo importante es lo que está aquí Y no lo he visto No sé qué es Dice que Lo, 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 lo ¿Cómo se llama esto? Que lo raye Que lo, que lo fucking Ja, ja, ja Que lo scratche, no sé Y dice 69 Ja, ja, ja 69 69 69 de 98 La tensión se está Se está Preparando Y la presión está aumentando Así que abróchate Pero Lo importante, chat No es el carrito Ja, ja Yo creo que lo importante no es el carrito Porque si fuese el carrito Cualquier cosa Lo que Creo que importa es lo que tengo que raspar Que ahí debe de haber algo Los coleccionistas de Hot Wheels Lamiéndose los bigotes al ver eso Ja, ja, ja Ajá No, no se puede abrir Raspalo y muestralo primero al chat No se puede abrir Ya voy, ya voy Ya lo abro, ya lo abro, ya lo abro Y aquí está el carrito El carrito en verdad es cualquier cosa, ¿verdad? Sí, mira Si no quieres el carrito Regálamelo Call of Duty 98 Bueno, creo que es el carrito que está en el juego, ¿no? Muy lentísimo Ajá, pero lo importante es este, chico Dice que lo raspe Lo voy a raspar con la caja esta que tengo Con todos mis respetos Pedazo de mojón Páralo ahí Loco no veo ¡Qué toro! Es una caja Ay, caballo con esto K de que esto ¡Muy a skin chat! ¡Por A4! Es una caja, no se Pensaba que iba a haber algo más interesante K de Carelli Ruiz La última caja, o este O la caja, inicial Entre todos a los que le mandaron ese paquete Formará alguna frase ¿Vos crees? Bueno, debería Porque con una letra no hago nada K Pienso que si juntan las que tienen los estreamer dirá Verdansk K K de Car K de Verdansk K de Caquita También puede ser, oíste K de que esto K de skin de que esto No sé Son 98 Chat Chat K 69 de 98 Aquí dice Scope out De mira De scope Carro en inglés ¿Qué es? Car Ah, bueno Tiene sentido Tiene mucho sentido Car Car 98 K Tiene que ser obligado Tiene que ser obligado Chat Tiene que ser obligado Chat Tiene que ser obligado Chat Tiene que ser obligado Si no Si no, no sé Si no, no sé Buena teoría Qué buena teoría Tiene más sentido que nada A lo que vi el car Y a lo que vi la calle Yo dije What the fuck Is this shit Pero no Ahí tiene sentido Vuelve el car Si no vuelve el car Yo entonces Me tiene que meter Un psiquiatra Estoy viendo cosas Y ya vas a ver Y ya vas a ver Cuando juguemos La partida esa De chill Ahí va a salir La mala Porque yo conozco Esta juego Cuando buscara Ahí te agarra Ah, no se agarra Perfecto Ni una sola caja naranja Infocó De qué fucking pistolas Hablaste, men Ya vas a ver Te veo muy nervioso Bro Te veo muy nervioso Ey, bro Aquí hay menos pistolas Menos cajas Que en las nadas Mías Que en las nadas Mías Que verga Ok No No Yo dale pego A todo Bro Por si acaso Puso Diego De en Twitter Bueno Pues Diego Te mintió Ahora Esto se abrirá En algún momento Bueno En verdad Es para ir para abajo Ya está Lo mismo Vamos a ver Estación de suministros Enemiga desplegada Déjame intercambiar esto Paso papá Paso papá No sabéis que voy a intercambiar esto Paso papá Es extraño cuando te daba el especialista Esta vez Los traen El gas Se está aproximando A ver Estaba confiando En que esa era Bro Se me está partiendo el alma Lentamente Che Te lo juro ¿Por qué el juego no me quieren? ¿Por qué el juego se la regala A otras personas Que no saben Lo que es Y no la van a aprovechar ¿Por qué chat? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Juego No comprendo Ok Qué tarde ¿Qué sucede? Estaba buscando una skin Bro Hay Una Skin De una pistolita En caja Rando Que si te sale Y matai Con Matai una vez Te la dan Te la Te la Te la Te la regalan Pero es que Esa Pistolita Es De un E-Straight De nuevo Con los Duties Pero supone Que es Black Black Ops 6 Porque La Mad Fokker Tiene 6 Rayitas De como De rondas De zombies Tiene 6 En vez de 5 Entonces es Black Ops 6 Explico Pero la quiero ver Yo con mis propios ojos En game En mi juego Esa empezó a lanzar misiles Ok No lanza nada Bro Pero quiero el video Quiero el video Y quiero el tiktok Eso es lo que quiero Hace unos días Me caí del cielo Esta mencionación Tengo estado de click En las que encontró De saqueo Ok Apertalo A ver Ok Hay muchas más Cajas naranjas Dale que me viste Perdimos Muy buen trabajo No puede ser Que haya fallado Eso Si te paso Las mustas Insaling game Te contarán Seguramente Pero no hay chance De que las tenga Por cierto Porque el de saqueo Que se las encontró Por ahí En vez de decirme No Buscarlas en saqueo No me las presta Una partida No entiendo Porque no me las presta A ver La idea era que saltara Motherfuck La idea era que saltara Aquí me la da Aquí me la da Aquí me la da Tranquilo Ya va ¿Que tal Te hablando ¿Dónde está el video en el que me etiquetaste? No está el video en el que me etiquetaste, no está, el video no está, mira, ya va, el video que voy a decir, aquí en notificaciones, en notificaciones no está, en notificaciones no está, en notificaciones no está, en twitter, no, yo que estoy usando, X. No está el video en el que me etiquetaste, no te lo mande. Ahí lo puse, bro, no te noves, no lo ven. I don't see the shit. Ya estoy modering media. Pobrecito. Permiso. Loco, qué miseria, viste. No me sale. ¿Me puedo beber esta gasolina? O sea, me la quiero beber. Mi amor, ¿me puedes dar un buen beso? Cara mendigando, cara mendigando, cara mendigando, cara mendigando. Beso. Estás perdiendo terreno, adelante. UAB con poco combustible, regresando a la base. No pasa, ya no pasa. Ya vale, ¿qué me das en liquidación? Nada. Ay, mira, tengo el especialista en solitario. Te mandé, las tengo. ¿Por dónde me las mandaste, bro? ¿Por dónde me las mandaste? No, y ya voy a ver durante toda esta semana. ¿Qué es esto? Mira, me encontré unas pistolas y me las dieron. ¿Qué es esto? ¡Hacele video! ¿Qué es esto? Saluditos. Hoy cumplo años. Cara de gato sonriendo. Rikes. Claro que sí, un saludito. Sí. Gracias por eso. Feliz cumpleaños, men. ¿Cuántos cumplí? ¿Cuántos cumplí, bro? ¿Cuántos cumplí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En aquí, en aquí. ¡Ah! No, yo llevaba bien. ¡Ay! Ya se acabó la masjara. Pensaba que yo tenía… Te mandé videos que se llama la perdición de zombies, ¿por donde me lo mandaste, men? Entre que el juego no me las da y que vos me estés trolleando, no voy a hacer stream mañana. Voy a tener fiebre otra vez. De modo Nick Merckx, no sé qué me pasa, estoy jugando muy bien mientras que estoy jugando o sea, estoy así, como que arrimado para adelante, jugando muy bien. El ahora se quedó en la tienda y que se queda en la tienda, ¿cuál es el problema? No, 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 no. Motherfucker. Otro. Llevan dos que dicen que salen otros años, pero hasta que yo no vea videos, yo no te creo. No. 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 No.